bienvenidos una tarde más a nuestro formato favorita en tu caja o la mía para ir a descubrir a uno de los artistas que tienen a una de esas referencias que tienen los datos como como punto de mira que tienen el talento en forma de canción y que tienen la diversión en forma de música amigo fate como estás bienvenido a en tu caja o la mía muchas gracias contento contento de estar aquí contigo de darme este espacio aquí para compartir y para que toda tu gente conozca mucho más de mi música oye sobre todo porque supone un reto no conquistar un público como el español que ya empezó a acostumbrarse y se ha acostumbrado a un tipo de música urbana muy definido y llegas tú y sorprendes hay emoción hay nervios hay que cuando te diriges a un público como el como el español hay emoción hay emoción porque sé que el público español tiene mucha exigencia en cuanto a la propuesta de arte en cuanto a lo que ven visualmente pues en los vídeos lo que ven en las redes sociales lo que ven en todas partes entonces a mí me da como que emoción trabajar proyectos y que yo sepa que van a tener éxito en en este país que pues ha sido como que tan importante para la música en el mundo y que de ahí ha salido muchas estrellas entonces niño yo siento que es que es como pasión por ver a la gente rompiendo con mis canciones allá bueno hablaremos de este fumeteo que le tengo a mi espalda como ya muy bien las identificado al principio de la conversación pero ya cuando uno se adentra en un género tan complicado y tan complejo como es el urbano como uno consigue ser diferente como uno se plantea decir cómo cómo me distingo de los demás cómo hago ser distinto eso es una primera pregunta que tú te planteas para pues lograr éxitos como este que has hecho si siempre cuando yo empecé de hecho al inicio de mi carrera cuando por allá en el 2015 empecé como que a lanzar música y empecé a viajar y todo era ese el reto no como que pues pucha cómo hago para que cuando vaya a las entrevistas en el 2015 no me digan que esta canción suena como jay balvin o que me parezco a a maluma bueno claro que no nunca me va a aparecer a maluma pues pero pero cómo hace uno para marcar esa diferencia entonces eso fue una de los de las metas y de las los goals que yo tuve todo el tiempo y fue como que generar mi estilo y hacer mucha música para que la música mía empezar a como que agarrar un norte y tener un sonido ya súper definido yo soy un artista que si tengo 200 canciones en la calle pues en mi carpeta de referencias tengo 2000 entonces siempre he tratado como que de eso de estar experimentando de hacer música yo no saco toda la música que grabo algo si va a sacar una canción hago 30 pero no como porque quieras sino porque quiero experimentar quiero buscar estilos quiero definir me quiero aterrizar mi propuesta y siento que eso es una parte súper importante pues el hecho de estar como que tan involucrado en todo mi proyecto como compositor como productor como creativo como creativo como imagen como todo creo que le da una parte súper nueva o súper como que solamente mío se yo me iba a mí a mi carrera y a mi proyecto en general porque a veces este artista tiene que se yo el productor de este otro artista o este compositor escribió esta canción para este y este o el que le hizo el vídeo a este también le hizo el vídeo a este y el otro entonces sin darse cuenta pues se va haciendo como cosas simi semejantes y no se van a salir como que la de esa burbuja que tienen esos creativos y no te escucho no sé ahora ahora sí te decía que me voy a quedar con esta frase que has dicho de no público no enseño toda la música que yo creo cuál es el clic que hace que tú digas esta sí y esta la guardamos para más adelante para el cajón de futuribles para que cuál es ese clic cuál es ese match que dices va tira para adelante esta es la que yo quiero cuando la enseño al corillo cuando se la enseño al corillo y veo la reacción que ellos tienen pues a mis parceros a los productores o o a cierto tipo de gente yo les veo la reacción que tienen y en cuanto yo mida su reacción yo digo esto puede ser duro esto puede ser que no tanto a veces ni siquiera me importa la reacción de ellos sino como que yo me quedo con mi reacción y así se la demuestre y no les impacte tanto pues y a mí me gusta pues la canción va a ser un un palo y que yo lo sienta pero pero yo lo sé en el momento que yo creo la canción yo sé que esta la puedo trabajar y esta no y esta la guardo y esta solo es para el carro entonces ya yo como que afianzo ese sentimiento cuando le muestro a mi equipo de trabajo a mis productores o incluso a mi familia pues también oye hablando de eso cuando escuchas este tema que sonaba o que hablábamos antes de él me gusta últimamente quedarme un poco con el tema de la producción no hacer memoria de la primera vez que pues que te surgió esa chispa creativa de esta canción a ese puente que nos lleva a cómo se produce cómo se viste porque claro notas muchas pistas notas ese ritmo marcado de fondo notas muchas cosas te gusta producir te gusta implicarte en las en la producción de las canciones que tú haces es tal cual tú la pensaste la soñaste la creaste la primera vez esta que hable sí espumeteó 100% la primera vez o cuando la canción nació lo primero que yo hice fue la guitarra que suena en el fondo toda la canción pues como que con la que abre el tema me acuerdo mucho que ese día fue un día muy particular porque no estaba como que teniendo un buen día y estaba como que así como esos días que uno está como que como que como que enojado o a bueno voy a hacer música como para relajarme y empezó a salir esa ese arpegio que toquen la guitarra la toquen el controlador en la casa pum 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 empecé como que a sentir ese baby yo dije uy yo nunca he hecho una canción de este tipo le monté una percusión de reggaetón empecé a hacer empecé como que a pensar que que quiero decir y recuerdo súper bien que hice el intro y el coro de la canción y me fui para la calle y pero bouncie como que exporté la parte que tenía ahí me fui caminando por la calle escuchando ese pedazo y yo era como que uy esta canción está muy dura esta canción está muy dura me gusta me gusta me gusta el vibe que tiene entre a la casa de nuevo yo tengo como un setup en mi en mi apartamento en el que hago canciones no necesariamente necesito pues como un estudio para hacer música y ya de ahí cuando le enseñé la canción a sky con la percusión que yo hice con el bajo y con y con la guitarra él ya cogió eso y lo mandó a otro nivel hizo los cortes que eran hizo la uso las las mismos golpes que usamos en una canción que la encendí siempre que se llama chimbita o sea la sacó del estadio con esa producto y obviamente fue todo lo que me imaginé pues oye hablando precisamente hablando precisamente de eso cómo es la comunicación con el productor porque muchas veces se produce ese choque no entre lo que el productor entiende y lo que el creador crea no y esa reinvención esa digamos reorientación de la música a veces nos viene entendida por alguna de las partes como es tu comunicación con con la producción con tu producción porque en ese caso la música tiene una producción siempre como muy definida no como muy clara yo trato allí de ser muy abierto también a las ideas no no me cierro o o nunca juzgo a las ideas no sólo de un productor de un ingeniero de mezcla o de o de un videógrafo me entiendes siempre trato como que de ser muy abierto porque cuando yo doy ideas para aportar un proyecto yo siempre trato de sacar la mejor idea para entregarla entonces yo siento o mi percepción es esa como que si alguien me está poniendo a mí una idea o me está proponiendo algo tiene que ser porque va a ser algo muy cabrón algo muy duro para mí para mi proyecto entonces si a mí me ponen algo y a mí de entrada como que esto porque suena tan raro pues yo me hago la idea yo digo bueno si me pusieron esto acá es porque me están proponiendo algo que está duro voy a entenderlo si con el paso del tiempo no puedo pues yo sí digo hey yo creo que volvamos a lo básico volvamos a lo que estábamos que ha pasado también me ha pasado con muchos productores pero en la mayoría de los casos yo entiendo y con el paso del tiempo como que digo cabrón ese era el flow yo no lo veía en ese momento no tenía como la visión que tú tuviste y ahora lo entiendo pero siempre soy muy abierto como para dejar que que como para permitir que se expanda la obra que uno que uno está trabajando oye ahora que dices eso dices bueno al pasar el tiempo luego dices ostras pues a lo mejor tenía razón no oye y el darles aire el darles oxígeno el darles tiempo distancia a las canciones eso también las cambia en tu caso sí full mi papá mi papá es artista plástico él es pintor y él siempre me dice que los mejores artistas cuando cuando están pintando se alejan del lienzo y miran la hora de lejos y la dejan descansar y la miran al otro día a veces yo yo hablo mucho con mis padres todos los días converso con ellos y cuando a veces me siento como que trancaba en una produ o escribiendo una canción mi papá me dice dele aire escúchela y eso es lo que yo hago inclusive cuando estoy escribiendo en mi día normal yo siempre tengo el laptop prendido y el micrófono conectado y un ritmo abierto y yo siempre llego me levanto hago una idea me cepillo voy al gym lo que sea vuelvo escucho continúo pam 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 es algo como que yo siento que le da demasiado espacio porque uno puede saber si está muy dura o si está muy horrible si decía no recuerdo quién que era muy muy especial detectar que los dos primeros acordes una canción y vas a detectar que eso era un éxito pero claro escuchándote hablar de repente tienes ese feeling especial que te da no sé una armonía que te da un acorde que te da un ritmo de repente te vas cambia todo lo que ha pasado cuando te has despertado y a lo mejor la armonía no sigue siendo la misma y tú te peleas no dices yo es que quiero volver a ese sonido no a veces es complicado oye un un para ir terminando esta conversación cómo fue la primera vez que escuchaste esta canción en el coche esa esa sonoridad tan especial que tiene el coche de poner la libertad tú y en la música si fue lo máximo de hecho el test más grande para mí es el carro y como que cuando yo pongo una canción y la sensación que me cuando yo estoy manejando y luego esto lo que va a sentir la gente igual igualito fumeteo fue una canción que que cuando la escuché en el carro me hizo sentir como como no sé qué palabra sea porque nunca encontrado esa palabra en español como badass como que maleantes y me entiendes como que como que hoy me dan ganas como que de salir y de ir a una discoteca y de ir y pasarla bien pero no es tanto como que de fiesta sino como que se va a ir de de casi que cuando uno escucha a veces como hip hop que uno se siente como como en en una zona muy particular eso mismo me hizo sentir fumeteo dan ganas como que de estar con el corillo estar con los panas y ponerle 200 de volumen a ese tema y siento que la gente también es igual a mí siempre que me taggean en las en las historias en instagram son panas o son niñas en un carro en una en un club cantando eso a pulmón abierto pues entonces esa fue la misma sensación que yo tuve y te muteaste de nuevo me escuchas ahora no perdóname es que hay un pequeño cablecito que se va y viene pero venga seguimos te decía hablando de del directo yo siempre he dicho que los que pues creáis canciones creáis música creáis cultura tenéis también una responsabilidad no creo que el género urbano también tiene su responsabilidad su responsabilidad su responsabilidad reivindicativa su responsabilidad de respeto su responsabilidad de lucha de libertad cuál es el mensaje que tú quieres dar cuando cuando haces canciones como la que hemos estrenado con la canción que hablabas de diciembre que también hablaremos de ella en la parte final de la conversación cuál es ese grado de responsabilidad del mensaje que quieres mandar yo más allá de un mensaje tan explícito que pongo en las canciones yo mando es como que una una sensación como que a mí me gusta poner en la música un sentimiento entonces digamos fumeteo es una canción que tiene muchas barras y que dice muchas cosas pero que al final del día yo no quiero que la gente evoque o agarre eso literalmente lo que yo digo en la canción sino que yo quiero es que la gente despierte un sentimiento en sí que le haga desear algo me entiende si yo hago una canción de amor y yo puedo decir en la canción como que me estoy súper borracho y cada vez que pienso en ti te llamo no es porque yo esté diciendo textualmente eso simplemente yo quiero hacerle sentir a la gente ese sentimiento que tiene una persona cuando le pasa eso y le de nostalgia enfumeteo es como que la fiesta como que esas ganas de salir y hacer algo eso es lo que yo trato de poner siempre en mi música siempre que yo grabo una canción el trato como que con de concentrarme mucho en que en que sea música que despeje y que desconecte la gente que le quite un problema que independientemente de lo que hable la canción a mí me escribe mucha gente mensajes en instagram como que muchas personas que me dicen de allí estoy estoy a punto de quitarme la vida de suicidarme tengo muchos problemas y escuché este álbum tuyo o escuché esta canción y yo no entiendo ni siquiera porque estoy feliz me dio alegría eso es lo que yo quiero como que proyectar en mi música más allá de lo que yo digo en las letras es como que ese sentimiento que yo le quiero como que despertar a la gente mira se me mezclan muchas sensaciones aún hablabas de esto yo creo que te lo iba a decir antes de tu de tu respuesta creo que también tiene mucha carga de ironía no en esta canción por ejemplo creo que hay mucha de esa ironía que la música la urbana suele suele dejar también pero ya que me lo has dado tú en tu respuesta cuando hay gente que tú le cambias la vida cuando tú le cambias el destino cuando tu música le cambia su pensamiento eso tiene que ser eso tiene que ser eso es de loco eso es brutal porque al final del día es algo que uno siempre quiere pero uno no sabe eso cómo se da no hay no hay una fórmula simplemente tuvo verte como que esa inspiración por una persona o volverte ese modelo volverte esa desconexión de la de la vida para algo porque en mi caso yo también lo tengo yo tengo no sólo yo escucho mi música yo escucho música de muchos artistas y también son los que me desconectan pues si son artistas que yo digo loco nunca no sé si vaya a conocer a este a esta persona o ni siquiera lo conocí porque ya murió ahora imagínate uno ser eso para una persona yo creo que eso es eso es súper grande mira precisamente hablando de eso y me lo has puesto casi al pie como diríamos aquí en españa yo siempre digo que un artista es fruto de lo que escucha si yo ahora cogiera tu móvil y cogiera tu lista de spotify tu lista de reproducción que encontraría que escucha cuando va al gimnasio que escucha cuando va a hacer deporte que escucha cuando simplemente mira al cielo que escucha si yo escucho salsa escucho mucho rap mucho hip hop escucho reggaeton pero reggaeton súper viejos ya los primeros álbumes de sion y lennox el primer álbum de hector y tito el primer álbum de yaga y maki y virraste y gringo escucho reggaeton súper viejo obvio escucho mi música escucho mucho 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 mi música escucho música clásica a veces escucho música de brasil a veces también pero como bossa nova clásico escucho escucho todo pero en general se basa en salsa reggaeton y hip hop oye cuando me acabas de decir que escuchas tu música música de antes supongo también tú eres de las que de repente estás escuchando tu música y dices ahí ahora si cogiera esta canción le cambiaba esto le hacía esto le modificaba esto te ha dado esa tentación ese impulso alguna vez de remix e arte alguna canción tuya de te pasarlo otra vez por el filtro de lo que ahora mismo no nunca allí nunca yo siento que cuando yo saco una canción o la tengo afuera ya soy incapaz de juzgarla desde el punto de creativo cuando yo ya tengo una obra de arte y las y la suelto y la pongo para que la gente la escuche hasta ahí me llega a la parte de empezar a pensar más allá de la canción creo que fue algo que me pasó cuando yo era compositor y escribía mucha música para gente a mí a veces me decía no buscarle otro coro a esa canción y eso para mí era una falta de respeto yo era como que pues yo decía como que cabrón yo prefiero buscar otra canción que buscarle otro coro a una canción porque ese es el coro ese es el verso eso es lo que está perfecto para esa canción entonces nunca la juzgo más bien la disfruto y pienso uy lo que yo decía en esa época o como cantaba en esa época o esto lo otro pero pero nunca las agarraría de nuevo pues creo que no oye ahora que dices eso y quería hablar precisamente tu faceta de escribir para otros qué difícil o es difícil para ti me explico cuando tú creas creas canciones desde tus emociones creas canciones desde tu vivencia incluso yo creo que puedes crear canciones partiendo del sonido que sabes que tú tienes desde la voz que tú puedes desplegar pero crear para otros es complicado es decir ponerte porque claro el otro te tiene que reinterpretar a ti partiendo de la base de que efectivamente debe ser durísimo que te digan oye coge la canción y cambia de esto y tal el coro sobre esto para largarle el puente tiene que ser muy duro pero escribir para otro como tal para ti en tu estudio en tu setup es complicado o no sí mucho ahora más que todo pues yo tuve una época de mi vida en la que estaba muy enfocada en ambas cosas como que en escribir para otros artistas y en escribir para mi proyecto desde hace como dos años y medio cerré como que las puertas de todo el mundo y me llamaban mucho para escribir y oportunidades súper bonitas como compositor pero la verdad no es algo que me llena tanto y hace poquito tuve la oportunidad pues como que ir a compartir en el estudio con cristina aguilera y hacer música con ella y no fue como algo que me me divirtió me entiendes porque ya yo estoy tan dentro de mi proyecto como tú dices como que yo ya sé que lo que yo quiero hacer que yo me sentía limitado a la hora de yo pensar en que ella quiere escuchar y fue algo que hice después de dos años y medio casi de no meterme a un estudio con otro artista a hacer música y dije no y ya no no soy capaz de hacer eso porque sería como que devolver todo el camino que recorrido en mi proyecto y y toda la identidad que he tenido y todo lo que he hecho y dárselo a otra persona que que ya lo viví mucho yo sacaba por ejemplo un flow en particular y se lo da a otro artista entonces yo ya decía no ya tengo que buscarme otro flow porque si ya lo entregué desarrollar otro flow y el otro artista lo sacaba entonces no quiero como que volver a cometer ese error pero no me lo disfruto ya pasé muy rico cuando escribí música para otros pero ahora estoy en en otras 100 lo mío sí que sí oye en esta parte yo la llamo en la parte final de la conversación la llamo acordes finales yo hablo del silencio un tipo como tú creativo que escucha música que bebe música que sueña música la primera parte de la pregunta es tú cuando lo que hablábamos no te pones tu tu lista de spotify cómo es tu manera de afrontar escuchar música a nivel disfruto o a nivel analítico a nivel de hoy es escuchado este ritmo escuchado esta cadencia escuchado este bongo escuchado este bajo lo quiero para mí cómo llegas a disfrutar realmente de la música o la parte analítica de tipo creativo se apodera de eso hay canciones que disfruto la verdad hay muchas que disfruto pero cuando me encuentro con canciones que son esto va a sonar como muy fuerte pero la palabra pues como canciones mediocres pues si me entiendes como que es imposible para mí disfrutar una canción así yo le doy skip más bien me la paso todo el tiempo como que buscando música nueva para poderla disfrutar y sorprenderme me entiendes como para para no ser analítico con eso sino como que busco no solo reggaeton bueno busco muchos artistas nuevos de reggaeton que yo diga a ver si me sorprenden busco mucho r&b nuevo busco mucha electrónica nueva busco hip hop nuevo pero siempre como que tratar de que esa música que busque y que encuentre pues me sorprenda para no caer en eso porque si no va a estar todo el tiempo escuchando la canción mirando para el techo y la idea es disfrutarla no como que enjoy the music y partiendo de esa respuesta la segunda parte de la de la pregunta es si para ti en el género urbano está todo inventado por reinventar yo digo que está todo inventado pero cada quien ve cómo usan sus herramientas hay hay muchas formas de pues hay mesas existen las mesas y las sillas pero yo he visto mesas y sillas que nunca me hubiese imaginado que se pudieran hacer entonces es como que eso como que ya los acordes están ya la percusión está ya los bajos existen ya las cadencias de reggaeton existen entonces es como voy a usar esas herramientas y cómo puedo ser más inteligente que el otro para pausarlas de esta manera que la gente cuando escuche mi canción diga yo como no se me había ocurrido esto a mi primero niño pero todo está inventado ya y al final el silencio un tipo como tú creativo que escucha música desde iba a decir desde que sueña logra quedarse en silencio logra poner su cerebro en cero es difícil y es muy difícil pero me encanta hay días que ni siquiera me dan ganas de escuchar música que me encanta es no escuchar sino como que yo en estos días estaba pensando que para mí escuchar música es no escucharla me entiendes porque mi trabajo es hacerla y es escucharla entonces para mí música es ir a la calle y escuchar un carro pasar escuchar los pajaritos por ahí el viento todo eso me lo disfruto yo mucho hay días que yo no tengo ni la más mínima intención de oír música y me siento es como que a escuchar lo que suene por ahí oye después de esta maravilla que tengo a mi espalda que es el fomenteo que qué pasos qué canciones que hacia dónde vamos hacia más de tu proyecto más single to single hacia un ep hacia un disco hacia qué viene mi próximo disco pero antes del disco les voy a presentar un sencillo nuevo que se llama tengo fe que es una canción increíble y yo creo que es una de las canciones y no es que es mi favorita el de mi álbum próximo que sale ahorita el 6 de agosto esta canción se la voy a presentar si me estoy mal el 30 de julio es como un reggaetón romántico por así decirlo pero es increíble es increíble es una canción muy especial muy bacana que me recuerda canciones que me gustaban mucho cuando escuchaba tanto reggaetón arcángel cuando escucha esa época pues que me marcó para mí reggaetón y iba a ser especial cuando la gente escuche ese esa versión mía volviendo a mis romantic roots a mis raíces románticas pues amigo ha sido un verdadero placer simplemente poner como firma como rubrica esta conversación un mensaje que tú le mandarías a ese que en el 2015 empezaba a darle duro a crear palos a crear éxitos como le contarías a ese chaval y seis años atrás siete años atrás que al final currando mucho y con mucho talento pues los sueños suceden los sueños se cumplen como se lo dirías yo le diría que no deje grabar que no deje hacer música ese ha sido como que mi secreto y hay días que yo me cuestiono mucho y digo que por qué hago tanta música pero pero más adelante me doy cuenta que gracias a hacer mucha música pasan cosas muy bonitas muy especiales entonces yo le diría niño no deje hacer música de ldl que va a llegar su momento y es eso no parar de hacer música yo creo que está la magia de artistas como yo como mi proyecto que es como tan creativo y tan y que se despliega como que de tantas maneras amigos se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma como rubrica esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar fate estamos on fire perfecto en el punto con todo lo que hablamos mi niño ha sido un lujo el mejor consejo te lo has dado tú no dejes de grabar no dejes de soñar no dejes de crear no dejes de innovar no dejes de ser distinto y no dejes de ser feliz haciendo música poco más te puedo decir fate ha sido un verdadero placer ya sabes que esta es tu casa desde ya por derecho así que bienvenido a en tu caja abuela mía abrazo enorme maestro amén mi niño gracias que esté muy bien abuela mía Gracias.